Tú y yo muchacha estamos hechos de nubes Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos Bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover Que tiene que llover a cántaros Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover Que tiene que llover a cántaros Estamos amasados con libertad muchacha, pero quién nos ata, pero quién nos ata. Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, 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 tiene que llover a cantar. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad, planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo diez metros en cómodos plazos de felicidad, pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba y que una lluvia fuerte se envió encima, es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cantar. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cantar. ¡Gracias!